Hola guitarristas, estamos de nuevo en la MusicMes 2018, esta vez en el stand de AMT Electronics desde Siberia. Esta ha sido la primera vez que hemos podido ver algunos de sus nuevos productos, como este cargador de respuestas e impulsos, el Pangea CP100FXS. Ya habíamos visto la versión sin la S, la unidad de color azul, pero en esta ocasión han hecho una pequeña modificación del mismo aparato, del mismo cargador de respuestas e impulsos con efectos para guitarra. Y esa modificación consiste en que esta vez la entrada es estéreo, de manera que si nosotros tenemos una pedalera con efectos estéreo, podemos sacar esa salida de dos canales directamente a esta caja, emular las pantallas y tocar conectados a línea o a un grabador. Pero lo más interesante de este año es sin duda la nueva serie X-Lead, perteneciente a una gama nueva de productos de AMT, los Tone Bricks, consistente en un preamplificador en formato pedal. No sé si os fijáis que el tamaño es muy parecido al típico micro pedal de Muer, ¿de acuerdo? Pero que han conseguido integrar una válvula en su interior. Cada uno de estos pequeños pedales, cada uno de un color, emula la respuesta de un amplificador famoso. Tenemos Fender, tenemos un Rectifier, tenemos Marshalls, como podemos ver más adelante. Pero lo más sorprendente de todo ello es que están pensados para funcionar controlados de manera remota desde una pedalera, también de AMT, que aún no hemos podido ver, pero que nos han dicho que saldrá pronto. Y ese control remoto se realiza mediante esta conexión especial que parece ser que va a proporcionar la señal de audio, la de alimentación y también el control MIDI de la unidad. Si no queremos utilizar ese sistema, también tenemos una conexión mini jack que puede servir tanto para controlar aparatos desde el pedal, como que otros aparatos controlen el preamplificador. Vamos a escuchar cómo suenan. Vamos a escuchar cómo suenan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.